Dejé mi carro en una casa que no era mi casa y lo vandalizaron. La gente envidiosa, la neta culera, que se pasó de lanza, no hay pedo, pero pues yo lo carro lo dejé, yo llegué de masa y lo encontré quebrado del vidrio enfrente. La Marivic no compró el carro, no se lo compré yo el carro, ni lo compró por mí el carro, pues. Me enojé, pero la vida sigue y eso no nos va a detener, ¿verdad? Así que graba esos mensos que están ahí, amiga. Mi mujer ideal, gano. No, no voy a grabar ni la cara, pero vení grabando que vienen putizas. Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video súper padre, después de como unos cinco videos antes que no había salido mi amorcito. ¿Qué pasó? Ay, no. Bueno, vamos a seguir aquí. Ay, ya pasó otra vez. Hola mi puto, hola mi puto. Mi amorcito como... No ve niños, no ve niños, no ve niños, o sea, déjate de cosas. Este, de que mi amorcito no estuviera ni un video conmigo, de que la polémica que pasó del pinche panchón de allá de Monterrey, de muchas cosas que pasaron, pues aquí está otra vez conmigo. ¿Qué pedo? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿estás listo para el video del día de hoy? Sí, 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 completamente, completamente. Te felicito mucho. Tienes que comer huevo. Antes que nada te felicito de antemano, ¿verdad? Porque ya me dijiste más o menos, ¿qué pedo? ¿Qué? No sé, güey, no sé, güey, qué pedo. ¿Por qué haces así? Me chingué el dedo. ¡Qué miedo! Entonces. Bueno, este. Entonces, ¿para qué andamos? Dime, pues, ¿qué ibas a decir? Ah, que muchas felicidades por el logro ese que te acabas de tener. Gente, hija de toda su... ¿Qué le dio estas camionetas a la verga? Sí, di, di, di. La Marivic no compró el carro. No se lo compré yo el carro. Ni lo compró por mí el carro, pues. Para toda la gente. Sí, es cierto, güey. Toda la gente está diciendo eso. Entonces, para que sepan... Aclaro eso, amor, la neta, porque, o sea, a mí no me importa lo que vean la gente, pero, pues, se pasan de lanza. Sí, o sea, la Marivic, ella, pues, tiene su... se aplica a lo que tú quieras. Ella trabaja, es una mujer trabajadora, va. Entonces, déjense de mamadas. Está secuestrado para allá dos meses. Acá, no. Ya, el cholé, ya el cholé. El cholé para allá, no más chingos. Entonces. No, no lo estoy piscando, quítame, mamá. Entonces, para toda la gente. No, es real, eso es lo que está diciendo. Y, 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 ¿por qué no me he comprado carro yo? Porque a lo mejor me vale bestia un poco, lo que tú quieras. No me asusta ni me impresiono por no comprar un carro. No te preocupes, mi amor, porque lo mío es tú y yo también. Yo he comprado carro y lo que tú quieras. Si de eso se trata, pues, si de eso quieren hablar la gente, pues... Ya, pronto vas a tener tu carro, ¿verdad? No, no es que nunca he comprado un carro en mi puta vida o algo así, pues, entonces... Y, pues, a mí, si es mi primer carro, pues, yo nunca me voy a comprar un carro. Entonces, no estén tirando mamadas ni diciendo pendejadas, pues. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Estaba aclarando. No me he comprado un carro porque a lo mejor no, no se ha dado la posibilidad de lo que tú quieras. No me asusta eso, gente. No me interesa completamente. O sea, no me voy a poner yo a, 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 a enfocarme en algo material. Porque yo nunca me he fijado en eso, la mera verdad. Yo soy feliz de otras formas y, y, claro que uno si tiene lo suyo es muy bueno, pero yo no me enfoco en eso, precisamente, pues. Este muchacho me llena de orgullo. Pero, y quiero que te subas conmigo y que tú lo manejes. Muy bien, ¿me gusta muy bien? Pero, hay un problema que pasó hace días atrás. Dime. No manches. No. Chocaste. No, 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 gracias a Dios no. Pues yo, plebes, les voy a platicar, dejé mi carro en una casa, que no era mi casa, y lo vandalizaron. ¿Te robaron? No, no, me quebraron el vidrio de enfrente. Yo, la verdad, él no estaba enterado de nada, este, ni siquiera lo ha visto. Por lo mismo que, verdad, que no. La gente envidiosa, la neta culera, que se pasó de lanza, no hay pedo. Pero, pues yo, lo carro lo dejé, yo llegué de masa y lo encontré quebrado del vidrio de enfrente. Y, pues, la neta, sí me agüité en su momento, pero, pues, ya ahorita, la neta, yo siempre trato de verle el lado bueno a las cosas. Y, de, aquí se trata nada más de avanzar y avanzar y avanzar. La gente envidiosa que hizo esa maldad, pues, ni pedo. No quiero que sea ahorita el centro del video esto, pues, pero sí lo quiero mencionar porque sé que a lo mejor lo van a ver ahorita que el chore ve el carro. Y, pues, nada, familia, ya me lo van a arreglar, ya lo voy al seguro. Gracias a Dios estaba... Ok. Gracias a Dios estaba asegurado, este, ya, ya me hicieron mi cita, la semana que entra, pues, me lo van a arreglar. Pero, pues, mi amorcito se va a ir a Monterrey un mes, entonces, pues, si no es hoy, pues, no es nunca. Y, pues, necesito que, pues, también lo vea y así porque no lo ha visto. Entonces, pues, nada, nada más para mencionarles eso, pues, si ven el vidrio roto, no se agüiten, ni pedo, la vida sigue. Y a la gente envidiosa que hizo eso, no sé quién fue, pues, el karma existe, la neta. Y le va a ir muy mal y que chingue a su madre de quién fue, ¿verdad? Así que... Cada vez que respire y que le palpite el corazón al hijo de tos... No. No. Bueno, aquí ya estamos en la cochera. Está haciendo un calor hondo. Estás enfocado. En la cochera. Y ese fue el putazo que le digo que le digan a mi carro, vean eso. O sea, ese fue el puta madrazo. Pero... Pero... Pero la neta te voy a decir algo. En su momento me enojé, no sé quién fue ni nada. Me enojé, pero, pues, la vida sigue y eso no nos va a detener, ¿verdad? Así que graba esos mensos que están ahí, ahí. A tu mamá, a tu mamá, a tu mamá. 3.30. Ay, qué calor. Pero, ¿qué, chore? Ya, ¿vámonos o qué? ¿Chore? A mí me hace eso pura verga el morro. ¿Qué? Vamos, vamos. ¿Tú lo manejas? O yo, yo primero. Tú primero, tú primero. Yo primero, yo primero. Sí, tú primero. Ey, 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 niños. ¡Niños! ¿Ya? ¿Eh? ¿Ya? Mira, mira, mira. Perra madre. Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hace la verga, pinche perro. Voy a ser la mejor novia y le voy a abrir la puerta. Ey, ya, vamos para arriba todos. Todos nos vamos a pasear, ya. Todos, vámonos. Ahora, pues. Súbete, mi amor. Ay, me abrió la puerta. ¿Qué hay, los papeles? Ay, los papeles. Pérdelo de aquí. Ey, no he lavado el carro, lo ocupo lavar, la neta. Está todo negro, no se ve. Vamos para arriba, vamos para arriba todos. ¿Quién le abre la puerta del carro a su novio? A su novio. A su viejo. Como un pendejo. Gente, pues, aquí venimos ya. Aquí venimos toda la plebadita. La Marivín nos va a dar una vueltita. Tú eres el de todo, mija. Tú eres el de todo, no tengas miedo. Tu mamá de reversa. Tú mame la moto. Tú mame la moto. Ahí sales. Entonces. Vamos a cerrar el portón, mi amor. Sí, mi amor. ¿Cómo me gusta tu carro, Marivín? Que está bien grande. No cabe, David. El David no cabe. No es carro para gigantes. Es que no es carro para gente gigante. Entonces, aquí venimos. Aquí la Marivín son. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Marivín! ¿Qué? No hay un belicosa. ¿Qué? ¿Qué van a meter? ¡No, no, no, no! ¡Ey, no, Chore! ¿Qué hiciste? ¡Ey, un día me... No, espérate. Un día me fui. ¡Espérense! Un día me fui con el freno. ¿Qué hiciste? ¡No! Un día me fui con el freno de manos. ¡No, sele, 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 rápido! ¡Este hombre está loco, la verdad! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Calma! El Chore, ah, va acá. Para que vea lo que se siente, yo les dije a la gente en un video cuando fui a comprar mi carro. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Que me dijiste, te vas a contentar conmigo. ¿Vos también te quieres contentar conmigo? ¡Sobre, pues! ¡Sobre, pues! ¡Ey, ey, ey! ¡Está loco, no mames! Y no, y lo traigo en el más acá, en el más bajito. ¿En el más normalón? Sí. ¡Eco mía, amigo! A ver, hombre. ¡Eco mía! ¡Déjale caer, déjale caer! ¡Déjale caer! ¡Ey, se arremangano! ¡Él te va a prender! ¡Sí frena, sí frena, sí frena bien! ¿Y la quieren ver? ¡Uy, atrás a la vez! ¡No espejo para hacer eso, güey! ¡Uy, qué su chingada, güey! ¡No espejo para hacer eso! ¡No hay carro! ¡Se mueve bien! ¡Está belicona para manejar, como el novio! ¡Claro! ¡No roba, porque vayas a Monterrey para perseguirte! Por eso lo compré, porque yo sospeché que el Alfredo te iba a querer llevar y dije, no, yo voy por mi almorcito hasta allá. Mira, te lo voy a poner en el modo más perrera. Espera. ¡Ahí está! ¡Pístole! ¡Eso se siente mal y bien! ¡Ah, viste! ¡Es que aquí no le puedo empezar tanto! ¿Eh? ¡Eh, chore! ¿Qué estás haciéndome más chingar la balasta tú? ¡Por eso te chingas los carros! ¡Qué mierda sabe de balasta! ¿Marvin que era mujer? ¡Sí! ¿De una? ¡Sí, de mujer! ¡Vámonos ahí! ¡Déjale caer! ¡Gande! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Oye, el hoyo del peronista agarra maneada! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué! ¡Nada! ¡Gentes! ¡Ay, no! ¡Esta es mi mujer idea! ¡Ganos! ¡No! ¡No me grabo ni la cara! ¡Pero vení grabando que yo era en putiza! ¡Mira, mi mujer idea! ¡Entonces, pues, aquí venimos, gente! ¡Mírala! ¡A la verga! ¡La bajadita! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Y el médico mi apá estudia! ¡No me grabo ni la cara! ¡Qué, mi amor! ¿Cómo te cae el ojo? ¡Ah, bien machino! ¡Vaya, bestia! ¡Ahora el choro! 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 ¡Es mentira! ¡Me da miedo hoy, loco! ¡A mentira! ¡Sí, que lo maneje! ¡Pero que no es! ¡Jujú, jujú! ¡Oye, arremangá los que me robaron! ¡Mira, mira, mira! ¡Flojale poquito! ¡Flojale poquito! ¡Mira! ¡Suéltale, suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Tú eres el de una! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me tienes que enseñarle, güey! ¡Aguas, aguas! ¡Sí, ya mire! ¡Sí, ya mire! ¡Ay, no más gente! ¡La Maribizona! ¡Algo bello por camello, mi amor, la neta! ¿Cómo te quedó el ojo, baby? ¡Algo bien, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La Maribiz le mete! ¡Eh! ¡Fuera! ¿Qué onda? ¡Algo bien, Maribiz! ¡Algo bien! ¡Yo quiero que no me detiene el cambio! ¡Oye! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Ya te voy a grabar con ti! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡No, está más chino, eh! ¡La Maribiz le deja caer! ¡Pero no, o sea, ten cuidado! ¡No, no, pues yo ahorita porque abro el video, pero no le meto tanto la pata! ¡No, mamá, ¿eh, Chole? Bueno, vamos a manejar yoga. ¡Sí! Vamos a manejarlo para reaccionar, pues. ¡Sí, sí, sí! Para estar muy feliz. ¡Vale cómo está el pedo! ¡Sí, mire! ¡Vale cómo está el pedo, baby! ¡Chole, me da miedo subirme contigo! ¡Es que estoy bien loco! ¡Ay, Maribiz! ¡Te vale reata todo! ¡Vamos a cambiarlo de este! ¡Ay, no! ¡Entonces! ¡No! ¡Tú solo me alborotaste! ¡Ah! ¡Qué, Chole, con cuidado, eh, por favor! ¡Sí, mi vida! Tranquilízate, no andas haciendo eso de lo ahorita. ¡Esperd, vamos a ver qué sale en este video! ¡No, el Chole no sé por qué lo bajó! ¡Puede, a ver, a ver, a ver! ¡Ve, como está plato, estoy violento! ¡Yo también soy violento! ¡Ve, así, ponlo ya si quieres! ¡¿Cómo? ¡Qué guapo te miras, la neta, mira! ¡Hasta combina con el carro! ¡A ver, espérate, espérame! ¡Espérame, grábame para ponerme el cinturón! ¡La seguridad es lo primero! ¡Sí, la seguridad es lo primero! ¡No manejen sin cinturón! ¡Yo ahorita no sé por qué el chingado no me lo puso! ¡Sí, la seguridad es lo primero! ¡Sí, la seguridad es lo primero! ¡No, hay mil doscientas fotos nomás! ¿Qué va a hacer? ¿A qué le estás moviendo, Chore? ¡A volante, mi vida! ¡Lo estoy quitando con la mano! ¡Ey, lo estoy remangando ya! ¡Au, au, au, au! ¡Falta mucho, falta mucho! ¡Está muy amplio! ¡Lo estás encimando a mí, güey! ¡Qué guapo, mi amor, la neta! ¡Chore, Chore! ¡Ay, no, este pleo va de reversa, bien rezo! ¡Aquí hay niños, aquí hay niños! Esa película... Mira, mira, ves. ¿Cuál es el manejo del Chore? ¿Viste cómo reversiona un chileo? Mira, mira, se le pica aquí, mira. ¿A dónde? Se le deja picado aquí, mira. ¿A dónde? Mira, aquí. ¿Para qué? Se le deja picado. Y luego, ahí está, mira. Ahí se le deja picado. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué hiciste? Va a volar el carro. ¡No, Chore, no! El chufasor va a jalar más me engambré. Me da miedo, Chore. No, mira, vamos a dar una vueltita normal. Pero dale quedito, normal. Sí, mi vida, sí. Es que tú sabes cómo yo soy de culón. Chore, activaste el chufasor. Sí. ¿Qué es eso? ¡Ay, la verga! El aceite de la caramelidad se va a calentar. ¡Chore, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Es el chufasor, es el chufasor! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Yo quedo de aquí, yo quedo de aquí. No, la cosa es de que aquí venimos un tranquilón. ¿Qué es esa madre? Es que yo no sé. Es para que remañe más recio. Activó el chufasor. Pero no la vamos a remañe ganar recio, pues. ¿Para qué? Para que haremos más mechín, pues. Entonces aquí venimos, gente. Viene agarrando esa madre, Chore. No. Ey, se está calentando el aceite de la cremallera. ¿Qué es eso? El aceite de la cremallera, güey. Es que yo no entiendo nada. No tengo aceite de esta cremallera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mira, vamos a dar una vuelta normal. Lo que sí te puedo decir es que está muy a gusto el carrito, la verdad. ¿Está a gusto, va? Sí, la verdad, te cuajaste con este carrito. Era el del que quería, ¿verdad? Sí, era el que yo quería. ¿Te acuerdas? Y el otro. Era el otro candidato también. Sí, pero este fue el que más me convenció. Sí, mojón. Excepto que, pues, valió verga el virus. No, pero lo vamos a arreglar la semana que entra. Lo vamos a arreglar la semana que entra. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. El carro es el carro. Pues, el virus quebrado no tiene nada que ver. Pero, o sea, ¿sí está perro o no, sí o no? No, sí, está bien machín, la neta. Y todo bien, pues. ¿Agua con esto? Con las topes de esto. ¿Y si se defiende? Sí. Machín. ¿Y luego trae como media tonelada encima? Si nos bajamos, imagínate. Ni más de media tonelada encima. No, sí, la neta está bien machín el carrito, gente. Pues, así está el radio, pues. Eh, les ponemos hecho ahorita que yo voy manejando que te agarra la pierna. Y yo. Pues, ¿qué sí le puedo hacer? Entonces, pues. Eh, no, hace que me vaya para otra parte. Le da la vuelta a la pierna, la marisco y la mano. Entonces, gente, pues, así está el radio. Te pasa. Mira, vamos a ponerle acá ya. Hijo de su fruta madre. Mira. No, ya valió. Ay, no. Ay, no. No, lo que pasa es que lo estoy calando, pues. Sí, sí. Suena bien el tonto. Hasta difícil. Está bien el tonto, ¿sí o no? No, está bien machín, o sea. No, y el airecito está machín en el lado. Sí, está más de macizo. Entonces, gente, pues, aquí venimos. La neta que está chilo el carro. Le andamos sacando el jacarache poquito. La amarilla se la sacó, ¿no? Pero. Más. Más. Nunca había visto una aguja de tanque de la gasolina arriba de la mitad. ¿Neta? Sí, sí, sí. Yo siempre lo traigo lleno, gracias a Dios. Ay, no, ay, no. Y que sigue la mitad. ¡Pum! No, 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 eso no va a pasar. ¿De quebrarse el vidrio? No, no, eso no va a pasar. No, la viste, me paniqueada. Bien paniqueada ahí. Entonces. Está loco todo el medio. La cosa, gente, es de que jala machín el carrito. No, o sea, todo está bien, pues. O sea, la cosa es de que todo bien, pues. Chore. Ay, estás loco tú, mi colabora. Mi llanta, me la vas a alisar toda, niño. Aquí hay niño, viene un carro, viene un carro. Ay, no, 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 eso me trae bien eliza. Aguas, 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 aguas. No, no, no. Ay, loco. Casi te arrancas el pinche freno de manos, hombre. Le falta regularlo, le falta regularlo. ¿Qué es eso? Esa chifazón. Ay, no, ese es. Sí, le falta regularlo. No, no, no quiere agarrar, pero. No, lo que pasa es también. Las caras. Las caras que me traes haciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que, mira. Ah, caray. Como tenemos mucho peso, pero no se alcanzó a atravesar. Ay, caray, güey. No, mame, güey. Como el señor que cuando te robamos la moto dijo, allá uno no es gordo. Sí, dijo no. No, la verdad, está bien chilo el carro, Marilita. Te cojaste, la neta, te felicito mucho. Muchas gracias. Este carro te va a durar mucho. Está nuevo, pues, está nuevo. Entonces, puedes poder ir a donde quieras, toma chilo. Y lo mejor es que voy a poder ir por ti a Monterrey. Está bien bonito, mira. Mira. Ah, cuando tengamos una cita romántica en la atardecer aquí tú y yo. Mira. Está bien bonitillo. Qué macoquitos, mira. Y es mi viejo, padre. Es que lo mío es tuyo, bebé, ¿sí o no? Un aplauso, profesor, hermanos. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Que este carro llegue hasta su boda. Tampoco te pasa, el Chore me va a comprar una hora así después. Bueno, ¿no? Mira, este es para dejarlo así y este es para bajarlo. El Chore le va a comprar una Purus para la Marilita. Entonces, entonces, gente, pues, está chilo el carro. La neta que te felicito, como te digo otra vez. Ese es el chilo, ese es el equipadón, el jet del Aine. Jet del Aine. Sí, sí. Jet del Aine, pues. Este es flacoso, mi amor, es el carro. Está bonito y, pues, ¿qué más te puedo decir? Nada, muchas gracias, corazoncito de melón. Un besito. Y, pues. Gracias. ¿Qué más podemos decir en el video? Porque... Nada, pues ya, hasta aquí que quede. ¿No te quiero bajar? No me quiero bajar. Ah, pues, hasta aquí que quede. A ver. Es que yo no sé grabarme casi. Pero si nos veremos ahí los dos. Yo pienso que sí. Este, pues, hasta aquí va a llegar el video, pues, del día de hoy. Gracias por verlo. Este, te vas a ir, corazón, ni modo. Sí, mi vida, pero los días que estés aquí la vamos a aprovechar. Ok. Este, gracias por haber visto el video. No olviden suscribirse, darle like para que lleguemos a los 100,000 suscriptores. Esperemos este año llegarnos. ¿Tú qué opinas? ¿Que así lleguemos? Sí, claro que sí. ¿Qué traen, qué traen, niños? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Lo que le hayas hecho, compa. ¡Eh, amor! No mames. Abre la puerta, culón. Bueno, este, se están peleando sus niños, pero hasta aquí llega este video. Gracias por haberlo visto. Los amo. Fíjense, suscríbanse y comenten qué parte de los videos nos toman. Bye.